El que no se ría no siente la alegría ¡Horale, compadito! Yo me llego a Maudana, del Valle por la Guajina Nunca mañana pensara que ha sido por decepción Es que en la Guajina ahora tengo un nuevo amor Y que nace en mi corazón cuando conoce a Paulina Yo recuerdo tus ojos de ellos Adornando tu dulce rostro Yo recuerdo tus ojos de ellos ¿Cómo? Adornando tu dulce rostro Por ir a Maudana, me mira, me mira Para sentirme el hombre más de dichoso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso Y ven el saborcito de ese jamón tan bonito Yo recuerdo tus ojos de ellos Yo recuerdo tus ojos de ellos Adornando tu dulce rostro Yo recuerdo tus ojos de ellos Adornando tu dulce rostro Adornando tu dulce rostro Paulina, me mira, me mira Para sentirme el hombre más de dichoso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso ¡Claro que si llego a ser tu dueño! ¡Claro que si llego a ser tu dueño! ¡Que sueles a gritarme entre la calle! ¡Claro que si llego a ser tu dueño! ¡Por toda la orilla compañerito! Por toda la orilla Sí, señor No lo digo, padre Así, así, mi reina Sabroso, sí, sí Goza Para presencia Y en el olivo Se baila bonito, mamá Pues no lo digo, padre Esta melodía grabada por allá en 1988 Y se llama el tema de Romance Glorioso Vamos a seguir bailando y pasando la chévere en esta noche Con otra de las melodías que hemos grabado por allá también precisamente en el 88 y el tema se titula para todas las juanitas, Doña Juana. Pura alegría, 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 que corre sola, chale, güey, güey. Pura alegría, 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 que corre sola, chale, güey. Doña Juana, báilala, que báilala, oye, juanita, gózala, que gózala, Doña Yeni, báilala, que báilala, y en el olivo, gózala, que gózala. Y gózala, gózala, compadre. Por toda la orilla, compadre. Esas manos arriba y dice, hey, 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 eso, eso. ¡Vamos! 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 Y esto se vea por Victoria, Tamaulipas, Tamaulipas, Tamaulipas. Tamaulipas, 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 Tamaulipas. Otras de por allá. Te recuerdo, ahí se llama Las Victorias. Pasando por la calle de Altamina, Tamaulipas. Eso es una victoria, un momento feliz de que me da la vida Eso es una victoria, eso es una victoria Vamos, vamos caminando por su sky Sus movimientos van y poseen mil colores Catamina, señores, carnín del valle Para mí no es la ciudad de mis amores Y la brisa con que te aman, el camello del miguía Parecida por de caña, rubio del callaveral El paqui, paqui del caballo y el mallón de la carreta Paqui, paqui, chiqui, traqui, chiqui, traqui, paqui, paqui Camina, rubio, chiqui, chiqui, traqui, pa' sonando la caneta La que lleva la victoria, camina, señores Camine pa' la frontera de la herencia, la primavera Y oíme que te cantando y todo fue felicidad Ay, todo fue felicidad Ay, todo fue felicidad Ay, todo fue felicidad Ay, todo fue felicidad Y todo fue alegría Salud, 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 salud ¡Habuera, rodón! ¡Ey, ey! ¡Órale, compadrito! Y la brisa con que te aman, el camello del miguía Parecida por de caña, rubio del callaveral El paqui, paqui del caballo y el mallón de la carreta Paqui, paqui, triqui, traqui, triqui, traqui, paqui, paqui, paqui Y se confundió al camino al revuelco y tiquitiquitra Que va cerrando la cabeza a la que lleva a la historia Niña señorial Caminé pa' la puntena, nene, ya la primavera Y hoy me quedé cantando y todo fue felicidad Ay, 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 todo fue felicidad Vamos a seguir bailando bonito en esta noche Porque esta noche se hizo pa' bailar y gozar Y queremos que se oiga el grito de las mujeres ¡Qué bárbaro! Y esto pasó por allá por Altamira, Tamaulipas Por allá Por allá dicen que Encontraron la bolita Vamos a ver si Acuérdame, dice ¡Órale! 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 ¿Quién fue? ¿Por dónde? ¡Órale! 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 Y me da vuelta a salud�� En ella me acuesto y me doy vuelta a saludlown Y puedo decirles que sí siriven Se me separa ya, se me separa acá Se me separa ya, se me separa Se me separa ya Se me separa la La marca de raíz te llenará pod' olvidar No se oye ese grito hombre, góselo Ganchocita donde tengo a mi neguita Ganchocita donde tengo a mi neguita Tengo colgachos en la vaca no me iran de pena sirven En ella me siento me he reído y me he mecido En ella me siento me he reído y me he mecido Y puedo decirle es que si sirven Cuando yo llena por la noche me he casado Me espera mi nenenita para quitarme la manga En ella me acuesta y me doy vueltas y se lo dame En ella me acuesta y me doy vueltas y se lo da Y Me hace para allá, hace para acá La boca del rey está y no le puedo olvidar Wanda del rey está y no le puedo olvidar A ver que se oiga ese grito por los amigos del Facebook, compa de alegría Se oiga ese grito Se me se para allá, se me se para acá La marca de raíz te llena la para olvidar Se me se para allá, se me se para acá La marca de raíz te llena la para olvidar Se me se para allá, se me se para acá La marca de raíz te llena la para olvidar Se me se para allá, se me se para acá La marca de raíz te llena la para olvidar Se me se para allá, se me se para acá La marca de raíz te llena la para olvidar Se me se para acá, se me se para acá La marca de raíz te llena la para olvidar Sí, 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 sí Eso, eso, Mr. Peter Boy Hey, 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 hey Y arriba victoria compadre Ya se cansaron, ya se cansaron o no, ya se cansaron ¡Abre el grito de las mujeres! Saben que las mujeres, señorita me gusta su style, ahorita va Que se escuche el grito de todas las mujeres que mandan en la casa No sean mentirosas Hay tantas chicas hermosas en esta noche Y esto se llama las chicas románticas Y un, dos, y un, dos, tres Y se baila jalao compadre Jalao, jalao Todas igualitas de románticas ¡Sí, señor! Todas son románticas, mi amigo Y aquí sin la jura, reina y rosario Que San Antonio tanto tanto le han rezado Que el pobre Santo ya no sabe ni que hacer Ay, mi loquita, hola y manos a mi Tijuana Que San Antonio tanto rezaba Que alguna vez ya no tuvieron soldados Que algunos chamos ya lograron conquistar Ay, mi hijo, compadre, esto ya no quito mi tira Desesperadas, tan tan tranquilas Todavía quieren encontrar gananes Y aquí para ti y que las puedan mantener ¡Ajá! ¡Sale, chicas! ¡Saludos para todas las chicas guapas! ¡De Ciudad Victoria! ¡Sale! ¡Y vos, será, vos, será, compadrito! ¡Saludcito, saludcito! ¡Pura alegría! Todas son románticas, mi amigo Y aquí sin la jura, reina y rosario Que San Antonio tanto tanto le han rezado Que el pobre Santo ya no sabe ni que hacer Ay, mi loquita, hola y manos a mi Tijuana Que San Antonio tanto rezaba Que alguna vez ya no tuvieron soldados Que algunos chamos ya lograron conquistar Ay, hijo, compadre, esto ya no quito mi tira Desesperadas, tan tan tranquilas Todavía quieren encontrar gananes Al tiempo antiguo y que las puedan mantener ¡Ah! Por toda la vida, compadre Y todos igualitos, compadre ¡Alegría! ¡Eso! ¡Ese grito! ¡Eso! ¡Eso!